En la década de los años 40, un hombre joven y emprendedor tuvo la visión de iniciar un servicio de transporte terrestre con una trascendencia de largo plazo y liderazgo como no se había visto antes en Honduras. Fue así como los caminos de Honduras conocieron a Alex Gedmanderas, Don Alex, quien junto a su baronesa empezó a cristalizar su visión transportando personas a diferentes destinos. Con la mente puesta en el horizonte, Don Alex formalizó su sueño en 1952 dándole el nombre de empresa Gedmanadas y adquiriendo su segunda baronesa. Así dio inicio a la historia de lo que hoy es una de las empresas más serias y sólidas de transportes terrestres de Centroamérica. Poniendo su negocio en las manos de Dios, apoyado siempre por su esposa, Doña Toñita, Don Alex hace su recorrido por los años 50, 60 y 70, ofreciendo siempre lo más moderno de la época para el servicio de sus pasajeros. En los años 1971 y 72, la empresa Gedman Alas dio un paso firme en el liderazgo de este negocio, abriendo sus terminales privadas en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, respectivamente. En las décadas de los 80 y 90, la flota de Gedman Alas siguió renovándose con la llegada de las modernas unidades Thomas Built Bases, con las cuales se inician nuevos servicios como las salidas ejecutivas entre Tegucigalpa y San Pedro Sula para servir a los hombres de negocios con innovadoras ventajas de la época, como aire acondicionado, televisión y servicio sanitario. Con la llegada del nuevo milenio, se inició una nueva era para la flota con el cambio a modernos autobuses Mercedes-Benz. La empresa también hizo una diversificación comercial al establecerse como agencia receptora de turismo y tour operadora. Durante los siguientes tres años, Gedman Alas se expandió hacia nuevos destinos como La Ceiba, Copán Ruinas, Aeropuerto de San Pedro Sula y Tela. Pero el trabajo tesonero y la visión de Don Alex y Doña Tonita siguieron sorprendiendo y causando admiración, ampliando sus servicios a Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala, convirtiendo a Gedman Alas en una empresa internacional de transporte. Posteriormente se implementó el servicio Ejecutivo Plus utilizando asientos comparados con los del servicio de primera clase de las líneas aéreas. Al igual que sus autobuses, la empresa Gedman Alas nunca se detiene y se abre una nueva terminal en el Hotel Plaza Florencia de Tegucigalpa y también en Ciguatepeque, iniciando el año 2008 con la apertura de su terminal internacional en la gran central metropolitana de San Pedro Sula. Estas grandes y modernas instalaciones son el reflejo de la visión que Don Alex transmitió hacia las nuevas generaciones quienes son hoy los que dirigen la empresa. Este terminal es un modelo que no tiene comparación en Centroamérica y en donde los pasajeros disponen de comodidad, seguridad y diversos servicios para hacer de su viaje con Gedman Alas una agradable experiencia. El envío de paquetes también es otro de los servicios importantes que Gedman Alas ha implementado y mejorado con el tiempo, hasta llegar a ofrecer envíos a todos nuestros destinos. La tecnología de punta es parte del crecimiento y evolución que caracteriza las operaciones diarias de Gedman Alas. Sus terminales están conectadas con un sistema de transferencia de datos en red que permite un moderno control de reservaciones y manejo exacto de salidas y llegadas. La seguridad de los pasajeros también está a cargo de personal profesionalmente capacitado y apoyado con tecnología. Un eficiente sistema computarizado mantiene bajo un estricto control de mantenimiento y limpieza a toda la flota de autobuses para brindar seguridad y comodidad a nuestros pasajeros. 60 años más tarde, Gedman Alas se ha convertido en una empresa generadora de empleo y bienestar para cientos de familias que directa e indirectamente participan de esta operación, en un contribuyente económico para el país y en un referente para la región en donde dicta la pauta con innovación, excelente servicio y altos estándares de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!